Híjole, pues parece ser que el karma sí existe y ahora le dio duro a Charly López. Luego de haber tenido grandes discusiones y quitarle la idea a su ex compañero Javier Ortiz, medios de comunicación aseguran que ahora le quieren quitar el proyecto a Charly. ¿Será que ahora su amigo esté pagando por lo que le hizo a Javier? Aquí en el Muro de la Fama te traemos toda la información, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Hace un tiempo Charly López y Javier Ortiz, quien lamentablemente hace poco se fue de este mundo, habían tenido unos cuantos problemillas por ahí, por la idea de crear un grupo juvenil llamado Garibaldi. Sin embargo Charly le ganó la idea a Javier y ahora se lo quieren quitar a él. ¿Carma? ¿Dónde? De acuerdo a una fuente muy cercana a Charly, se acaba de revelar que López está pagando por todo lo que le hizo a su amigo, pues al parecer este ex Garibaldi va quitándole proyectos a todo el mundo, únicamente para que él cumpla sus sueños sin importarle lo que piensen los demás. Según la entrevista que dio esta persona a la revista TV Notas, Charly tiene una muy mala suerte con sus negocios, pero eso no es porque no tenga talento o porque sea malo haciéndolos, sino por la mala fama que tiene. Al parecer Charly López siempre queda mal con la gente y no le importa con quién tenga que verse, con tal de que él sea quien gane. Esta fuente recordó precisamente el momento que vivió Charly López junto con su ex compañero Javier Ortiz, a quien hipócritamente lo llamaba amigo y únicamente lo que hizo fue robarle la idea de crear el grupo juvenil. Charly lanzó cuanto antes el proyecto con el nombre GBLI. Esta persona aseguró que Javier Ortiz le contó a todos sus ex compañeros de la agrupación la idea que tenía al respecto y todos estuvieron de acuerdo, menos una persona. ¿Te imaginas de quién se trata? Así es, a Charly no le gustó para nada la idea, pero al poco tiempo después se supo que él ya estaba haciendo audiciones para crear el mismo concepto. Después los dos ex Garibaldis estuvieron presentes en un programa de espectáculos en donde se dijeron de mil cosas hubo conflicto y Javier reveló que Charly lo había chamaqueado con ese proyecto, el mismo que pudieron haber trabajado los dos juntos, pero que al final Charly López lo quiso trabajar solito. Sin embargo déjame te cuento que ahora a Charly López le quieren quitar el proyecto de GBLI, le quieren quitar el nombre del grupo y quitarle a Charly todos los derechos y ganancias de éste, debido a que tiene una gran deuda con una empresa. Esta misma ya interpuso una petición para que le quitaran el nombre de la agrupación si es que Charly no paga, pero incluso se reveló que él no tiene ni dinero para cubrir la deuda que tiene. Es por eso que a través de redes sociales muchas personas aseguran que esto únicamente se trata de karma, ya que al quitarle la idea a Javier Ortiz, él no merecía tener este proyecto. Y es más, por si fuera poco, varios medios de comunicación aseguran que probablemente, tal vez, Charly López pudo tener parte de la culpa de que Javier Ortiz tomara la decisión de partir de este mundo. Obviamente cuando Javier se enteró que Charly le había quitado la idea, él se enojó muchísimo y por supuesto que se entristeció. Probablemente él ya se estaba imaginando el dinerito que iba a poder ganar, con este proyecto. Y debido a que ya no lo tenía él, se pudieron incrementar los problemas económicos que ya tenía Javier. ¿Tú qué opinas de todo esto? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa mucho tu opinión. Déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes seguirnos en nuestra página en Facebook. Al igual que suscribirte a nuestro canal de YouTube, estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.